¡Azúcar! 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 Azúcar! ¡Azúcar! ¡Ay! 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 ¡Convay! ¡Estamos sonados por las pantalinas! Los hombres tienen que tener cuidado con las mujeres que son celosas, son muy bonitas, pero amandonas Los hombres tienen que tener cuidado con las mujeres que son celosas, son muy bonitas, pero amandonas Hay mujeres que controlan los maridos a toda hora y hasta dormidos, a toda hora y hasta dormidos Controlan la salida, controlan en la calle, controlan la salida, controlan los bolsillos y a los pobres maridos los tienen escurridos Las mandarinas son mandarinas ¡Pero qué buenas son, compay! Los hombres tienen que tener cuidado con las mujeres que son celosas, son muy bonitas, pero amandonas Los hombres tienen que tener cuidado con las mujeres que son celosas, son muy bonitas, pero amandonas Hay mujeres que controlan los maridos a toda hora y hasta dormidos, a toda hora y hasta dormidos Controlan la salida, controlan en la calle, controlan la salida, controlan los bolsillos y a los pobres maridos los tienen escurridos Las mandarinas son mandarinas ¡Ey, compay! ¡Pero qué buenas que son! ¡Qué buenas que son, compay! ¡Pero qué buenas que son, compay! ¡Pero qué buenas que son, compay! ¡Pero qué buenas que son, compay! No le haces que no me quieras Me grita linda, yo soy así No le haces que no me quieras Me grita linda, yo soy así Déjame que yo te quiera Y que me mueras de amor por ti Déjame que yo te quiera Y que me mueras de amor por ti No le haces que no me mire Me grita linda de mi querer No le haces que no me mire Me grita linda de mi querer Déjame que yo te mire Y que me mueras de amor por ti Déjame que yo te mire Y que me mueras de amor por ti Por tu querer Voy a morir Voy a sufrir Voy a morir Voy a sufrir Por tu querer Por tu querer Voy a sufrir, voy a morir Voy a sufrir, voy a morir Voy a morir, voy a sufrir No quiero vivir Por tu querer Voy a sufrir Por tu querer Por tu querer Por tu querer Por tu querer Y un barco va Y va y se 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 va Como la gente De mi ciudad Como la gente De mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad Muy contento yo me siento La mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Hola que tal Como te va Hola que tal 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 Como te va Hola que tal Que vivo una morena Hola que tal En noche buena Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Hola que tal Ay na 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 Hola que tal Ay na na Aquí estamos nuevamente Jopay Esto lo come mucho Subiendo A la ciudad por primera vez Catalino llegó con Juan Y entraron a un edificio Solo por curiosidad Ya frente al elevador Estaban Catalino y Juan Sin saber que era aquello Que subió y que bajó Catalino preguntó Qué cosa es eso Vamos a usar tu mente Es una máquina de hacer gente Catalino preguntó Qué cosa es eso Vamos a usar tu mente Es una máquina de hacer gente Fíjate, subieron dos Fíjate, bajaron cuatro Fíjate, subieron cuatro Fíjate, bajaron ocho Fíjate, subieron dos Fíjate, bajaron cuatro ¿Qué te surgieron un guapo? ¿Qué te bajaron hoy? Vamos a entrar. Vamos a entrar, vamos a entrar, no sé entrar y entrar. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar y entrar. Agua al piso, agua al piso, agua al piso, pregunto al operador del elevador Agua al piso, agua al piso, agua al piso, pregunto al operador del elevador Pisa este que está aquí atrás, allá compa y no me proben más Pisa este que está aquí atrás, el tiempo es dijo vamos a entrar Pisa este que está aquí atrás, allá compa y no me bromen más Pisa este que está aquí atrás, el tiempo es dijo vamos a entrar Agua al piso, agua al piso, agua al piso, pregunto al operador del elevador Agua al piso, agua al piso, agua al piso, pregunto al operador del elevador Todo cerraron por fin y el señor les indicó que aquello era un ascensor Agua al piso, 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 pregunto al operador del elevador Agua al piso, agua al piso, agua al piso, pregunto al operador del elevador Agua al piso, agua al piso, agua al piso, agua al piso, pregunto al operador del elevador Agua al piso, agua al piso, pregunto al operador del elevador Agua al piso, 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 agua al piso ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chum tchum 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 tchum! ¡Ah! ¡Ah! Dun, 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 dun Uy, 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 uy Ha Ha La, la, el asquízo La, la, para qué voces La, la, para qué sabroso La, la, el asquízo La, la, báilas y sudas La, la, para qué voces La, la, para qué sabroso La, 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 báilas y sudas La, la, a la, para qué voces La, la, para qué sabroso La, la ¡Ah! 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 Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ven y pon Macorina, pon, pon, pon Macorina, ven y pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí ¡Ah! 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 ¡MACORINA PON 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 PON! ¡MACORINA PON PON PON! ¡MACORINA PON 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 PON! ¡MACORINA PON PON PON! ¡MACORINA 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 PON! Fuma el marco, fuma el marco Te lleva a la mujer que quiero Esto es lo que me gusta Fuma el marco, fuma el marco Se divisa en alta mar Y se va llevando mi dicha silima Y se va llevando mi dicha silima Fuma el marco, fuma el marco Se introduce en el océano Fuma el marco, fuma el marco Se introduce en el océano Y se va llevando en recuerdos gratos Y se va llevando en recuerdos gratos Ay, yo tengo un carro, porque no modelo Cuando yo lo saco, de España lo tengo La dicha de mi carro es un vacilón No usa gasolina, solo usa ron Pipiripi, pipiripi En ese pito de mi camino que suena así Ay, pipiripi, pipiripi En ese pito de mi camino que suena así Ay, pipiripi Ahí va el carro de mi loda Ahí va el carro de mi loda Que no prende casi con la moza mía Tiene unos problemas, se meten los cambios Si no va a chanqueta, se para y dejemos Ay, pipiripi, pipiripi En ese pito de mi camino que suena así Ay, pipiripi, pipiripi En ese pito de mi camino que suena así Si hago una carrera a una señorita Ella va diciendo Corra más a prisa Si en el carro monto Algún caballero Me arranca el motor Lo queman los chistir Pipiripi, pipiripi En ese pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi En ese pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Pipiripi, pipiripi